¿Qué pasa, Batifans? Hola, chicos de Playmobil, yo soy Mim Silva y hoy nos encontramos en Ciudad Gótica. Y eso es una gran mentira porque no estoy aquí en Reforma, pueden ver la fuente de la Diana Cazadora, pero yo les voy a hablar de los cinco puntos de la película Lego Batman. Lego Batman, la película, es un regalo para mis admiradores que les mostrará una vida de luchar contra el crimen y heroísmo taciturno. En Lego Batman, nuestro superhéroe favorito, o al menos el mío, va a tener que aprender a solucionar el mayor de sus problemas, que es la soledad. Va a tener que aprender a combatirla, a trabajar en equipo, mientras atraviesa por unas aventuras épicas y fantásticas. Me parece maravilloso que el mundo vea otra faceta del amo brú... Perdón, de Batman. Pero el caballero de la noche es mucho más de lo que se ve a simple vista. En el punto número uno ponemos que esta película es súper divertida. O sea, en verdad, no tienen ni idea de cuánto van a reír. Y lo mejor de todo es que como es una película de Lego y tiene este como, pues, humorcito padre para toda la familia, puedes ir con tu hijo, con tu sobrino, con tu novio, tu novia, con quien tú quieras y la vas a pasar fenomenal porque no vas a poder parar de reír. Todos sabemos que Ciudad Cótica tiene una larga historia de crimen. ¡Entrada triunfal! Mi papá hizo un gran trabajo limpiando las calles, pero eso fue antes y este es el aún. En el punto número dos ponemos la animación porque está hecha de Lego, ¿saben? ¿Recuerdan las películas que hemos visto de Legos? Que todas están hechas de Legos muy pequeñitos. Pues esto está padrísimo porque si nos ponemos a pensar cuánto tiempo arman todos los sets, todos los monitos y tal, más aparte la animación, qué grabar, qué esto. Entonces, es de reconocerse que esta animación sea tan padre y muchas felicidades a Lego por esta gran película. Obviamente soy el peor enemigo de Batman, no importa lo mucho que él lo niegue. Y cuando el estudio me pidió que fuera el villano principal de la película, aproveché la oportunidad de trabajar con él. En el punto número tres tenemos que poner el tema que toca porque es muy cierto. Es algo que no solo al superhéroe más impresionante de Ciudad Gótica le pasa, que es aprender a trabajar en equipo. Creo que es una gran lección para adultos y para niños y está muy bien enfocada en los superhéroes. Los ejecutivos del estudio dijeron que mi solitaria vida combatiendo el crimen necesitaba más héroes. Aunque no necesito a nadie en ningún momento, nunca. El punto número cuatro ponemos el doblaje porque la verdad es que está muy bien hecho. No estamos acostumbrados a ver las películas dobladas y les tenemos poca fe, pero esta de verdad se van a pasar increíbles si la ven doblada. Respetan muchas voces de otros personajes que ya tenemos como familiarizadas las voces, como por ejemplo la de Bane y algunos otros personajes que no les voy a decir porque son sorpresa y están padrísimos. La de Batman la verdad es que no me encantó porque no es la que estamos acostumbrados, pero no lo hace mal el actor y le salió bien. Y finalmente nuestro punto número cinco ponemos que esta película es un gran homenaje a todas las películas de Batman, a las mejores que si ustedes puedan imaginarse, están super plasmadas en esta película de Lego. La verdad es que muchos están diciendo que es la mejor película de Batman. O sea, imagínense, ha habido buenas películas, pero esta está catalogada como la mejor. O sea, Raiden Tomatoes, que dicen que odia DC, pues aquí no se muestra que no, porque le dio una calificación casi excelente. Entonces, eso habla mucho para que ustedes se convenzan de ir a ver Lego Batman. Es la historia de un genio criminal incomprendida. Vivan la conmovedora historia de un joven inglés con un sueño que tiene desde la infancia de convertirse en el mayordomo más popular, el mayordomo más famoso en toda la historia del siglo. Es sobre aprender el valor del trabajo en equipo y la familia. Estos fueron nuestros cinco puntos de Lego Batman. En cuanto la vean, déjenme saber qué les pareció. Me encanta leerlos y me encanta saber qué piensan de las películas. Si tienen como la misma opinión que yo o difieren, está padrísimo. Coméntenos en este momento. Y también en la cajita de descripción les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan. Siempre tenemos cosas bien padres, regalitos, lo que ustedes quieran. Ahí lo pueden encontrar. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Gracias, Warner, por invitarnos a ver Lego Batman antes que nadie. La pasamos sensacional. Soy Mim Silva. Hasta la siguiente película. ¿Por qué construiste esta cosa con solo un asiento? La última vez que revisé solo tenía un trasero.